¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de Call of Duty en su versión de PC, ya que se acerca el día en el que va a salir el Battle Royale y tengo un montón de ganas de hablar de este juego porque por fin parece que han hecho un juego a la altura de PC. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver mi mejor partida en Black Ops 4. ¡Let's go! Y ahora mismo estáis viendo en pantalla gameplay exclusivo de un nuevo mapa de Black Ops 4, se llama Arsenal y lo pude disfrutar en la games con una de mis mejores partidas, la tenéis aquí, 31, es una auténtica pasada. De hecho jugaba mejor allí que en mi propia casa, algo que me sorprendió, pero me alegro un montón de traeros una partidaza porque es partidazo en mayúsculas en este mapa. Vamos a hablar de Call of Duty, ya que pienso que aunque mi canal siempre va a ser de Counter Strike este año merece un vídeo Call of Duty porque este año se lo han currado para que tengamos un juego a la altura de PC porque Call of Duty es un shooter y de toda la vida los shooters se juegan en PC porque va muchísimo mejor pero Call of Duty ha tenido un problema siempre. Call of Duty 2 y Call of Duty 3 fueron increíbles pero a partir de ahí todos los juegos que iban sacando eran una mierda en PC. Se notaba que en consola iban muchísimo mejor se notaba que Activision hacía el juego para consola y luego hacían el port para PC y eso era un problema porque los servidores eran muy malos, siempre había problemas de lag, problemas de ping, además también había un montón de problemas en el juego bajones de FPS, no tenías la misma jugabilidad que podías tener en consola así que por lo tanto Call of Duty y Activision ha dicho vamos a parar el carro este año ya que las cosas no les están yendo del todo bien porque hay shooters que lo están pasando por la derecha literalmente han dicho vamos a hacer un juego a la altura el primer detalle que han tenido que para mí es un detallazo es que la beta de multijugador ha sido abierta en PC por el contrario en consola ha sido privada si habéis jugado a la beta multijugador decídmelo en los comentarios por favor os ha gustado, que os ha parecido el nuevo Black Ops 4 yo subí un vídeo en consola pero quería esperar a traeros este vídeo ya que jugué muchísimo en PC para decir este juego va bien, además también vamos a hablar por supuesto de Black Ops va a salir el nuevo Battle Royale de Call of Duty y ahora va a haber una beta el día 10 para consola privada pero en PC se puede jugar a partir del día 14 si has reservado el juego y si no quieres pagar nada tranquilos que a partir del día 15 podremos jugar al Battle Royale le tengo muchas ganas al Battle Royale porque bueno en PC va mucho mejor tenemos PUBG, Fortnite también va muy bien, tenemos el H1Z1 en consola no se juega igual, en PC va muchísimo mejor va a ser un mapa que va a reunir anteriores mapas por ejemplo un mapa de Black Ops 1, otro mapa de modo Warfare 2 por ejemplo, os pongo ejemplos ¿vale? Raid, Nuketown, Firerange, pues de todos esos mapas van a ser un mapa único para jugar a este Battle Royale ya han dicho que va a ser de 100 personas se va a poder interactuar con las puertas se va a poder coger paquetes de munición, de armas, etc, etc así que pues vamos a ver qué tal es este Black Ops yo seguramente haga varios streamings en Twitch ¿vale? voy a hacer algunos directos no sé si queréis que suba un vídeo dando mi opinión de lo que es este Battle Royale así que decídmelo en los comentarios como digo, este año por lo menos lo que yo pude probar en PC los servidores van genial porque gracias a que tienen esa alianza con Blizzard este año Call of Duty está en Battle.net por lo tanto los servidores dependen de Blizzard y ya sabemos que Blizzard es una empresa seria de cojones no quieren que haya ningún tipo de problemas y yo cuando he jugado en multijugador que jugaría 100 partidas, 150, me pillé un vídeo increíble no tuve problemas en ninguna, solo tuve una pequeña caída y ya está, simplemente eso respecto a los bajones de FPS a lo mejor en el vídeo veis alguno no sé qué PC llevaron pero creo que mi PC es mejor aún así os voy a dejar ahora mismo en pantalla las especificaciones ¿vale? vais a ver, las mínimas por un lado y las recomendadas por otro en las mínimas he visto que bueno, no está mal es un i5, creo recordar de segunda bueno, un i5, no me acuerdo la generación y luego en las recomendadas es un i7 8 gigas de RAM o algo así lo estaréis viendo en pantalla ¿exige Call of Duty un buen PC? a ver, pues como todos los juegos que salen ahora es como Battlefield V Battlefield V, si lo quieres jugar en Ultra necesitas un PC de la NASA, seamos sinceros y bueno, pues vamos a ver qué tal todo respecto a las nuevas gráficas, las RTX mucha gente las probó en el evento no he hablado de esto públicamente y me han dicho que de momento en cuanto a jugabilidad, gráficos y demás no se nota apenas la diferencia por lo tanto yo voy a mantener mis gráficas de momento hasta que las empresas saquen juegos que realmente aprovechen la potencia de la gráfica porque como digo, mucha gente fue a probar en el evento las RTX con Battlefield V y me dijeron una iluminación algunas sombras pero yo no he notado grandes cosas como digo, eso simplemente lo quería hacer una pequeña mención para que nada, para que lo supierais para que no vayáis como locos a comprar las RTX esperad y una vez ya se hagan las pruebas, los testeos compradla no hace falta evidentemente para Black Ops 4 así que poco más que comentaros del vídeo el mapa Arsenal ¿qué me ha parecido? es uno de los mapas más grandes que hay en la beta ¿vale? porque en la beta yo pude disfrutar una cosa que me encanta de mapas pequeños a mí lo que me gusta es la acción como sabéis Call of Duty este año ha cambiado tenemos lo de curarnos con un botón ya no es curación automática la racha no está muy overpower por lo tanto puedes salir disparando todo el rato no te tienes que preocupar de ello bueno, los especialistas también han cambiado un montón yo veo que están todos balanceados por ejemplo el del Tempest que es el que lanzó una descarga eléctrica me gusta muchísimo en este vídeo ni recuerdo cuál estáis viendo porque ahora mismo lo estoy viendo en gameplay estoy hablando a la cámara pero no sé tengo ilusión de este Call of Duty porque es el primero que pienso que después de mucho tiempo va a merecer la pena que juguemos ya que los anteriores no han estado a la altura y es una realidad este año como digo me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios la gente que lo haya probado y si le vais a dar una oportunidad o vais a ir a otro shooter o simplemente os vais a quedar jugando Counter Strike así que poco más chicos y chicas creo que he comentado todo lo que quería espero que hayáis disfrutado muchísimo del vídeo esta tarde por supuesto va a haber más de hecho vais a ver una partida jugando yo a Counter Strike en un Road to Global que estoy haciendo en solitario que está muy muy guapa la partida y también es una partidaza de la cual me siento muy orgulloso así que chicos muchísimas muchísimas gracias a todos por el apoyo nos vemos esta tarde con un nuevo vídeo un saludo y hasta la próxima